hola amigos de auto show cómo están bueno pues ya llegó el momento desde el lanzamiento del corvette que estuvimos en la nasa ya llegó el momento de manejar este totalmente nuevo corvette c8 pero bueno cuál es la novedad de este auto esto que te voy a enseñar completamente nuevo el motor central del corvette c8 hoy estrena una nueva vida el corvette y hoy estrena una nueva temporada una nueva etapa se desarrolla así que acompáñame el día de hoy desde spring mountain vamos a ver el nuevo corvette lo que estamos viendo en pantalla es el primer auto el primer prototipo que desarrolló corvette y este auto bueno está camuflajeado con partes de otros autos porque justamente comienza el desarrollo inclusive trae el cockpit y alguna parte de la carrocería del corvette c7 lo cual bueno pues simplemente es como parte del desarrollo pero ya las proporciones son las de el nuevo corvette c8 y bueno lo que estás viendo no es un corvette es un es un vehículo simplemente en el cual se desarrolló la tecnología se desarrolló ya el tamaño del chasis el el de aluminio para colocar el block en el posición central aquí en la parte de atrás y bueno pues este desarrollo comenzó desde el 2014 este auto que estás viendo aquí y de aquí bueno pasaron a esta evolución también con partes del corvette c7 pero este siguiente prototipo ya empieza con desarrollo con el chasis ya listo el motor colocado y adentro vemos pues todas las partes y componentes algunas de hecho en la pantalla del del centro de entretenimiento ya es la real la caja de velocidades que vemos aquí ya es la final y este auto es del 2017 igual camuflajeado y bueno al lado de este auto está finalmente el auto de prueba el cual en el 2000 en 17 y 18 ya lo empiezan a desarrollar a terminar ya tiene todos los elementos el tablero los asientos la suspensión etcétera y ya termina la evolución y el desarrollo del corvette nuevo sensacional exhibición que logró aquí ya al motor con estos autos porque nos hizo ver el desarrollo y conocer todo esto y bueno para qué pues finalmente para ver ya el completamente nuevo corvette c8 con motor central el cual bueno pues y no va aquí algunas cosas por ejemplo el techo que están colocándole el techo que va acá lograron ellos colocar un espacio en la cajuela para colocar el techo y se coloca muy fácil se atora y bueno pues lo más hermoso no lo más hermoso es el motor central aquí tenemos y bueno pues parte del team de desarrollo de investigación de general motors congratulations for the car y y y ¡Gracias! 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 Más elegante, más fino de manejar pero es muy bueno para el pleito, muy bueno para la pelea el día de ayer lo manejamos en la carretera y el día de hoy, bueno, aunque nos tocó un día muy llovioso aquí en Spring Mountain vamos a poder poder ligar este correte motor central y la versión que va a llegar a México es el que estoy manejando ahora es una versión con dos paquetes de la 51 de Performance Package que se llama este Performance Package lo que hace es se estrella con un mejor una mejor suspensión porque trae una suspensión magnetic la cual, bueno, a través de un magneto se entra unos balines adentro del aceite y endurece la suspensión ac objetivo la parte, muy bien como si lua estén desayunos a careful el diseño super si describe recorre es fren. ¡Suscríbete al canal! Este Corvette es un auto muy valenciado en un segundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!